Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un miércoles de live con la nutróloga experta. Yo soy Leslie Montagudo, soy la nutróloga experta y me da mucho gusto tenerte aquí el día de hoy en el miércoles de live, en donde vamos a platicar sobre la kombucha. El día de hoy voy a hablarles de bebidas fermentadas y bueno, una de ellas es la kombucha. Quiero que por favor las personas que están conectadas me digan si me escuchan bien, palomita hacia arriba, díganme de dónde me están escuchando, me va a dar mucho gusto saludarlos y saber de dónde me ven. Yo estoy transmitiendo el día de hoy desde México y la verdad es que pues es la tercera transmisión que hago desde acá, por eso es que la hago en la tarde y me da mucho gusto tenerlos y tenerlas el día de hoy en miércoles de live. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho que formen parte de esta comunidad que he creado para ti, para los tuyos y si me estás viendo en repetición, también te mando un gran abrazo. Quiero contarles que bueno, hace aproximadamente un mes estuve en un curso anual de gastroenterología organizado por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, en donde hubo mucha información súper interesante relacionada a la microbiota, sobre todo microbiota intestinal. Y hubo un apartado donde platicaron los expertos y los científicos sobre las bebidas fermentadas. Estas son una fuente de pequeños organismos benéficos que van a actuar como vehículos de estos microorganismos que van a llegar a nuestro intestino y que no precisamente son probióticos como muchas personas lo piensan. Las bebidas fermentadas y los probióticos se parecen porque son de la misma familia. No son lo mismo, pero pertenecen a la familia de los alimentos funcionales, que es como así los conocemos. Pero las bebidas fermentadas o los alimentos fermentados son muy diferentes a los probióticos que encontramos, por ejemplo, en los yogurts comerciales, donde nos venden una cepa y entonces ese yogur no lo tomamos y pues bueno, va a beneficiar ya sea nuestro intestino, nuestro estómago, dependiendo el microorganismo que contengan. Entonces, como les comentaba, bueno, los alimentos fermentados son conocidos en diferentes partes del mundo. Existen muchos alimentos fermentados. Por ejemplo, el kefir, que en México lo conocemos como búlgaros, que son como un estilo como de quesito, ¿no? O que obtenemos ya está el subproducto, que es como el quesito, o que obtenemos como el yogur, es el kefir. Otro ejemplo es el churkut, que es la col fermentada en salmuera. El siguiente ejemplo es el tempe, que es un estilo de proteína que se consume, que consumen mucho las personas veganas y vegetarianas, que está hecho con frijol de soya fermentado. También el kimchi, que es delicioso, son vegetales como calabazas, con otro tipo de, con estos rábanos y son fermentados con ciertas especias y se usan mucho en la comida coreana. Y bueno, finalmente está la kombucha, que es la bebida de la que hoy les voy a platicar en este miércoles de live, porque muchos de ustedes votaron por la kombucha en mi cuenta de Instagram. Y pues bueno, la kombucha es una bebida fermentada que pertenece a este grupo de alimentos funcionales y la vamos a obtener de un té, que es el camellia sinensis. Este té es como la base de la preparación de la kombucha, sin embargo, existen otro tipo de kombuchas en las que, bueno, fermentan flores, hierbas, frutas e incluso verduras. La kombucha es elaborada en un proceso que es el proceso de fermentación. ¿Cómo es que la preparan? Bueno, primero en este caso seleccionan el té, la hierba, la fruta o la verdura con la que van a prepararla. Después, bueno, utilizan para la fermentación 20 bacterias diferentes y levadura. Evidentemente se le va a agregar azúcar a la bebida para que se pueda llevar a cabo el proceso fermentativo y al final de este proceso se va a obtener una bebida efervescente que puede ser muy fácilmente sustituida por el refresco. Entonces, la gran ventaja es que si a ti, que me estás escuchando, te gusta beber refresco, pues la kombucha puede ser una alternativa porque va a tener ese gas que estamos buscando de una bebida con el refresco. Va a ser más baja en calorías y va a contener menos azúcar que los refrescos. La bebida se ha popularizado muchísimo. Ya tiene un tiempo que surgió el boom de la kombucha. Sin embargo, la kombucha se consume desde hace muchos, muchos años atrás. La kombucha se volvió tan popular porque tiene varios beneficios a la salud. Algunos de ellos están ciertamente comprobados, otros no. Pero, bueno, se dice que la kombucha pudiera optimizar los niveles de colesterol en la sangre y ayudar sobre todo a las personas que padecen presión arterial alta. También se dice que la kombucha contiene ácidos, que es el ácido glucorónico y glucónico, que van a brindar beneficios para el funcionamiento hepático y sobre todo para absorber como es el hierro y el calcio respectivamente. Además, los pequeños organismos Scooby son una fuente de probióticos inmensa porque son 20 bacterias distintas, además levaduras, que van a equilibrar toda esta población bacteriana que vive en tu intestino, que se llama microbiota. Ya hablé en un episodio pasado sobre la microbiota, entonces si quieres aprender más sobre este tema, ve a los lives anteriores y vas a poder encontrar más sobre la microbiota intestinal. Ahora, ¿cómo vamos a elegir la kombucha? Bueno, porque vamos a encontrar diferentes tipos de presentaciones. Vamos a encontrar la kombucha que está, por ejemplo, en el súper, la que venden en tiendas vegetarianas, la que venden a lo mejor en tienditas mucho más artesanales, de productos orgánicos quizá. Entonces, aquí te voy a dar tres tips para que puedas identificar y que puedas elegir la kombucha más adecuada para ti. Sí, elige aquella, este es el primer tip, elige aquella que esté elaborada de manera higiénica. ¿Por qué? Porque si encuentras a lo mejor defectos en el empaque o si no está bien cerrada o incluso si no está a lo mejor correctamente elaborada, puede comprometer tu salud. Entonces, busca que sea una kombucha elaborada higiénicamente, sobre todo si se tratará de kombuchas que encontramos en tienditas pequeñas o en pequeños establecimientos fijos. Número dos, busca presentaciones artesanales, porque además de que vas a apoyar a los productores locales, vas a encontrar una kombucha mucho más fresca, menos procesada, con los pasos que yo ya te expliqué, pero hecha a lo mejor en talleres artesanales, lo cual resulta muy interesante. Y número tres, elige la kombucha que esté en refrigeración, porque este proceso de refrigeración va a permitir que todas estas bacterias puedan permanecer vivas y que puedan llegar a tu intestino y ayudar a realizar todas estas funciones en los diferentes órganos, también en el hígado o también en el estómago, donde lleguen estas bacterias. Como estoy segura que toda esta información es de mucho valor para ti, quiero resumirte en este live, si apenas te estás conectando, no te preocupes, aquí te van las tres recomendaciones que resumen todo lo que te acabo de platicar sobre la kombucha. Número uno, recuerda que la kombucha es una bebida fermentada que va a tener efectos benéficos tanto en tu salud intestinal como en otro tipo de padecimientos como el colesterol elevado o la tensión arterial alta. Procura también elegir una kombucha artesanal o casera, esa es la segunda recomendación, que de preferencia se encuentre en refrigeración como te lo mencionaba, así van a conservar todas estas bacterias, se van a conservar mejor y también las propiedades benéficas de la kombucha. Número tres, por tratarse de una bebida fermentada, recuerda que contiene azúcar, por lo tanto, bueno, para que puedas identificar cuánta azúcar contiene la kombucha, te recomiendo mucho que revises la información nutrimental, si es que tiene una etiqueta de información nutrimental, porque a veces las que son artesanales no reportan todo, y revisa cuánta azúcar contiene por 100 mililitros. Para que te des una idea, recuerda que una cucharadita de azúcar de las cafeteras son aproximadamente 5 gramos de azúcar, 5 gramos de azúcar en una cucharadita cafetera al rato. Entonces, así te puedes dar cuenta cuántas cucharaditas de azúcar contiene por el total del producto. Si esta kombucha es mucho más procesada y la encuentras en el súper, es probable que a lo mejor tenga los sellos oscuros que son nuevos del etiquetado frontal de los alimentos, y bueno, ahí ya te va a dar ciertas advertencias por una cantidad específica del producto, que normalmente son 100 gramos, y si se tratara de una bebida, serían mililitros. Entonces, pues revisa más o menos cuánta azúcar contiene. Recuerda que por tratarse de una bebida con gas, porque la fermentación va a producir gas, pues puedes muy bien sustituirla por otras bebidas con gas, con mucha más cantidad de azúcar, como los refrescos. Entonces, si te hace falta ese sabor como dulcecito, gaseoso, pruébala. Puede ser una muy buena alternativa y además es una bebida que es funcional porque va a brindarte beneficios a tu salud y sobre todo va a equilibrar esas bacterias buenas y malas que viven en tu intestino. Si conoces alguna marca en específico, mándame un mensaje, cuéntame cuál es la kombucha que tú compras, y de esta manera yo podría a lo mejor asesorarte más o darte más información al respecto. Recuerda que yo hago estos likes con mucho cariño para que tengas mucha más información sobre alimentos, sobre nutrición, sobre estilo de vida, bienestar. Entonces, no dejes de verlos. Recuerda que las repeticiones van a aparecer todos los jueves en mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como nutrióloga experta. Si este video, cortito pero conciso, te pareció interesante, por favor compártelo con alguien más. Me va a encantar llegar a más personas porque una de mis misiones elevadas es que más mujeres aprendan sobre nutrición y así puedan tomar mejores decisiones para construir un estilo de vida mucho más saludable. Y bueno, ya casi se me acaba el tiempo de este live. No me quiero ir sin recordarte que muy pronto se van a abrir las inscripciones a mi webinar gratuito, tres claves para formar hábitos saludables de manera sencilla. Van a haber tres fechas en septiembre y si deseas inscribirte, en la descripción de este episodio voy a dejar el link para que puedas inscribirte y que puedas recibir toda la información sobre este webinar gratuito que estoy preparando con mucha información de valor para ti. Así que no dejes de revisarlo. Inscríbete. Es un webinar gratuito. Es una clase muy valiosa que te va a servir muchísimo para que te sientas bien, para que tengas un mejor estilo de vida, para que goces de bienestar y sobre todo para que comiences a construir hábitos efectivamente y que estos hábitos permanezcan a lo largo de tu vida. Bueno, pues quiero agradecerte que hayas llegado hasta aquí.